Ya es media noche en Japón, ya el sol apunta en lo más alto de la ciudad de Montevideo, es mediodía en la República Oriental del Uruguay y se siente en el aire. Es tiempo de radio, es tiempo de la temporada número 14 de este programa que sabe que algo, algo huele mal en Dinamarca, lo saben ellos y lo sabe usted también. He aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación, su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, esto es y seguirá siendo Justicia Infinita. ¡En el aire! Bueno, y estábamos tratando de acordarnos, porque claro, acá le explicábamos, le cuento a la gente, ¿verdad? Un poco, le explicábamos a un Alvin, a una Jimena, ¿quién fue Jorge Valle? ¿Sí? Porque gente muy joven que hay que explicarle. Igual saben. La forma más directa que encontré fue, ¿vieron Tabaré Vázquez? ¿Vieron el trabajo que tiene él? Bueno, lo mismo pero hace unos años. Eso es lo que yo le puedo explicar a Josefina. Bueno. Yo ya soy persona adulta. ¿Ya se lo explicaste también a ella? ¿A Josefina? Sí. No, no tuve la oportunidad de hablar con ella del tema todavía. Usá mi método porque ellos lo entendieron, bárbaro. Pero no, creo que no va a ser necesario por ahora que hable del tema porque... No se acuerda. No, no, yo estoy hablando de Josefina. ¿Alvin? ¿Cómo no? Pero Alvin tiene que saber quién es Jorge Valle. ¿Cómo no? Pará, pará. ¿Querés el dato desalentador? ¿Cuántos años tenía cuando asumió Jorge Valle? A ver, sí, a ver, ¿cuándo asumió? 2001. Había recién cumplido 10. Y bueno, ¿pero vos te acordás qué? Ese es mi primer recuerdo en la política. Yo a los 10 años me acuerdo del Mundial del 86. ¿Pero no te acordás de Julio María Zanguinetti? Sí, me acuerdo que era presidente, pero no me acuerdo de nada. Ah, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de la noche del Balotage, es mi primer recuerdo de política. Ah, mirá. La noche del Balotage. Sí. Pero, por ejemplo... De la cama entre mis padres, mis tíos... De una de sus frases que va a ser recordada por siempre, probablemente en un capítulo... Tiene varios. De su biografía. Bueno, pero los argentinos son todos ladrones del primero al último. Sí. Probablemente... Para mí, yo soy bastante fan de We Are Fantastic. We Are Fantastic es buena. Pero esa, lo que generó... Sí. Los argentinos son todos ladrones del primero al último. Sí, sí, tuvo más repercusión. Es una cosa... Una manga de... Una manga de... Esa, alguien, de botija, ya la... ¿Sabés? Sí, era el chiste en la escuela. Y claro. No pasó... Teníamos un compañero argentino, que pobre... Y le decían todo el tiempo, vos sos un ladrón. Vos sos un ladrón. Claro, además los gurises que no son muy de colgarse de ese tipo de cosas. Sí, no son muy crueles ni nada. No le habrán atormentado mucho la vida. No me sonaba mucho la palabra bullying, pero ahora que lo pienso en retrospectiva... Sí, claro, le hicieron bullying. Le hicieron bullying. Un poquito. Sí, sí, sí. Ya le entendés que está bien. Bueno, yo vos sabés que... Y claro, este tipo de cosas, bueno, este tipo de acontecimientos, lo que sucede es que uno inevitablemente se pone a repasar. Sí. Hace como... Hoy lo escuché a Mujica decir, no es tiempo de balance, es tiempo de honores, pero... Que está bien, yo entiendo el sentido de lo que quiso decir, pero es medio inevitable porque... En este caso, además en particular, y me parece que en eso hay cierta diferencia respecto de los otros expresidentes que quedan, aplica mejor que en ninguno de los otros esa cosa de... Creo que también la dijo el presidente Vázquez de... Se va un pedazo de historia del siglo XX este país, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una persona que viene del seno de una familia, prácticamente una dinastía, ¿verdad? Y bueno, sí, hay un valle en cada siglo de la historia de nuestro país presidiendo. Un tipo que... Por lo menos uno. Y sí, mamó política desde la cuna... Sí, es como... Así como un príncipe. Sí. Desde el día que nace, lo están criando para ser de sangre parte de la realeza. Sí. Y le van inculcando todo, y le van dando todas esas herramientas para formar parte de la realeza. O sea, que la gran mayoría son pelotudeces, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque andar a caballo, hacer estos protocolos, hacer los demás de allá. Sí. Lo preparan para eso. En el caso de los Valles, yo creo que los preparaban para ser presidentes. O por lo menos estar en las arenas de la política. Sí. Igual, justo, si será interesante la vida de Jorge Valle, que yo no sé si él era, digamos, el que había apuntalado como si no sos vos, ¿verdad? O sea, pero su propio impulso, ¿verdad? Y su propia búsqueda, de cualquier modo, y su propia persistencia. Perdió cuatro elecciones para ganar la quinta. Recién lo llevó a ser presidente. Pero te decía que a mí, eso que decía Mujica, que no es tiempo de balance, yo decía que es un poco injusto. Porque a mí, que tengo 40 años, me provocó una serie de recuerdos y de balances. Porque es inevitable, no solamente el histórico de país, ¿no? Que el tiempo también te permite dar otra lectura a los acontecimientos, como en cualquier hecho, ¿verdad? Sino sobre la propia vida. O sea, porque uno dice, bueno, es inevitable asociar el desarrollo de la vida política de un país a qué era lo que hacía uno en ese momento, cómo viviste determinado acontecimiento. Ahora alguien decía, yo estaba en la escuela. Bueno, yo qué sé, nosotros estábamos, por ejemplo, cuando asume Valle, estábamos como, un poquito después de que asumiera él, estábamos entrando, por ejemplo, a este mundo de la comunicación. Sí, claro. Yo qué sé, uno puede ubicarse inevitablemente en ese recorrido por la memoria y por el balance. Entonces, bueno. Sí, igual creo que es una vida, una persona que hoy estaría cumpliendo 89 años y que probablemente empezó a escribir, o se metió, empezó a escribir los versos o la prosa del libro grande de la política en nuestro país. Muy joven. Capaz que con 18 años ya estaba. Algo similar a lo que se podría decir de Luis Alberto Lacalle también. Sí, lo que pasa es que es más años. Claro, militando con su abuelo. Claro. También otra de esas castas vinculadas a la política. Un tipo que realmente, para hacer esos balances, vos tenés que arrancar prácticamente mediados del siglo pasado, digamos. Sí, sí, sí. Porque sería bastante injusto limitarse a los cinco años de su presidencia como el balance de lo que Jorge Valle fue para la política de nuestro país. Es mucho más que esos cinco años de presidencia. ¿Tuviste contacto con las redes sociales? No tuve tanto contacto con las redes sociales. ¿Tan peor que nunca? ¿Qué nefastas? Muy por arriba, la verdad. ¿Sabes por qué? Sí vi que entre, bueno, las personas públicas hay, bueno, las manifestaciones de respeto tradicionales, ¿no? Algunas más profundas, más sinceras, más sentidas que otras. Pero no lo digo tanto por eso, sino porque vi como reacciones, ¿no? Del estilo de, ah, como que se ponen a reactivizar ahora porque se murió la clásica, ¿no? La de... Ahora que se muere todos son buenos. Todos son buenos. Y también de las otras, ¿no? Como las de, bueno, ensalzar la figura porque... Y pensaban que en realidad es, no sé, quizás sea una muy buena oportunidad justamente para estas que ofrece la vida, la muerte como parte de la vida, ¿verdad? Ofrece esa oportunidad para decir, bueno, a ver, tratemos de, dejemos de lado quizás ciertas pasiones para tratar de entender y de entendernos. Porque en definitiva no es que Valle está dislocado de nuestra realidad y es un marciano que bajó en un platillo volador y se ubicó donde se ubicó, ¿no? Entonces es como una oportunidad para entendernos. Y a veces, claro, ni siquiera en este momento se abandonan como las pasiones. Yo escuché gente, por ejemplo, bueno, escuché, no, leí gente, acusarlo de la crisis del 2002, ¿verdad? Que desde el punto de vista histórico es, como piso... Perdón. Sí, hay como un motor, algo. Un traqueteo. Sí. El aire, ¿no? No sé qué es. Como piso es por lo menos, este, más que discutible, ¿no? No, discutible. No, sí se puede... Y lo mismo... Sí, obviamente se puede discutir y polemizar de cómo manejó al país durante la crisis. Eso es otro. Pero que esa crisis iba a venir, iba a venir, y que hay cosas que iban a pasar, aunque estuviera Jesucristo en el presidente, iban a pasar igual. Iban a ocurrir igual. O sea... Y con la misma, ¿verdad? Pensar también, porque tiene como el correlato en el extremo opuesto, como el tipo que nos sacó de... Sí. Hoy vos sabés que... Que también es bastante injusto. Yo le decía hoy... Se lo comentaba a Pelu, hoy de mañana escuché, paseando así, escuché en Sarandí, que le hicieron una entrevista a Hierro López, que es un personaje, otra persona interesantísima, quizás, no a la altura de los valles, pero también esos personajes que vienen de una rama, de una familia de políticos, políticos de raza, se podría decir, y que hace un análisis interesantísimo, justamente hablando del 2002, donde obviamente él ubica la figura de Jorge Valle, como alguien que estuvo firme en el timón, en donde, claro, democracias muy jóvenes, como en toda Latinoamérica, donde basta ver lo que pasa en Argentina, donde se está muy acostumbrado, si se quiere, y en esa época ni hablará, bueno, está, este... Es la oportunidad para hacer leña a la verdad. Que venga otro, este ya estuvo, ya mostró que no sabe, y la importancia que se tiene, y que tiene que tener toda democracia, decís, vos, pará, o sea, uno se puede equivocar al mando llevando adelante un país, pero si vos empezás a desbaratar el orden institucional, te metés en problemas mucho más serios. Claro, sí, sí, por eso hubo una... Porque si vamos a entrar con esa onda de bueno, como una... como el minuto a minuto de los gobiernos, ah, capaz que cambiamos de presidente cada diez semanas, viste, porque ah, no me gustó lo que... y algo muy positivo de lo que hablaba Hierro López, que tiene que ver con esto, ¿no? De ver la foto total, y resaltaba la importancia, no solamente de la figura de lo que hizo Jorge Valle, que él a su entender se mantuvo muy firme y que con la convicción de que se iba a salir de esa crisis, sino la importancia de todos los sectores políticos del país. Sí, claro. El Partido Nacional como parte del gobierno. Bueno, el Partido Nacional estaba parte del gobierno, pero resaltó mucho lo que pasaba con el Frente Amplio, que dice que no votó la ley, pero que el Frente Amplio estuvo muy, muy firme colaborando para que la cosa... para salir de esa crisis, ayudando. Llevando al ejemplo que lo que vos decías en Argentina, en otros países, otra oposición en esa situación, te da vuelta el país, te da vuelta el país. Te da vuelta el país, el lugar de los sindicatos, lo mencionaba Hierro López, la verdad que me encantó decir vos, me encantaría traer a Hierro López para hablar, porque claro, él era el vicepresidente de la República, el presidente de la Cámara de Senadores, donde gran parte de los acuerdos se fueron tejiendo ahí. Sí, sí, lógico. El lugar de AEBU, él decía, bueno, AEBU teníamos un contacto, alguien podrá decir, bueno, estaban metidos sus intereses ahí, pero bueno, había un contacto diario para ver qué pasaba con toda esa corría bancaria. Entonces, también hay que entender y pasar raya, una cosa es que vos puedas tener diferencias ideológicas con alguien, pero hay principios básicos con los cuales si vos los compartís con otra persona, vos tenés que abrazar el trabajo de esa persona de alguna manera, porque en un país donde no hay que remontarse tan atrás para encontrarse con personas que hicieron rupturas institucionales, que disolvieron cámaras, que trajeron gobiernos autoritarios, tener una persona que luche contra eso, que tiene un discurso demócrata y republicano, bueno, eso es muy positivo, es una persona que ha construido la democracia de este país. Sí, uno parece tambalearse entre la sensación de, bueno, pero eso es de perogrullo, es algo básico, debería ser, pero no es tan básico. Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿no? Y vos sabés que yo, yo creo que lo conté al aire, pero en esta cosa de repaso, yo tuve oportunidad de ver a Jorge Valle, bueno, más allá de instancias públicas, digamos, donde él aparecía, dos por tres hablando, bueno, algunos podrán decir que sus apariciones no terminaban de ayudar del todo, hay dirigentes colgados muy críticos con el rol de estos dos expresidentes, tanto Jorge Valle como Julio María Sanguinetti, como para el partido. Pero mi último recuerdo fue, un día creo que estoy, no sé si voy a cargar nafta o qué, en la estación de servicio de la Petrobras, que está en Eschauri, y Gabriel Pereira. Y estaba Jorge Valle tomando un café, con dos veteranos, convenciéndolos de que vote a Raquetti para la Intendencia. Pero viste cuando vos decís, pero este hombre tiene... ¡Qué fuerza de voluntad! No, 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 yo el que voy a votar es al Raquetti. Ah, le dice el otro viejo, pero este, claro, el Raquetti, este es el sobrino del Raquetti, que fue muy buen intendente. Hay que ver, si bien el tiempo aquello, la dictadura, no, no, pero Raquetti fue muy buen intendente, y este muchacho, pero qué increíble este tipo acá, con dos parroquianos tomando un café, no paraba, no paraba. Y creo que el recuerdo que quedará de antes de que sufriera este accidente, estaba haciendo eso, un tipo que vivió para eso, toda su vida vivió para eso. Sí, yo me acordé bastante en estas horas de la visita que tuvimos de él aquí al programa, que no podíamos hablarnos si fue una o dos, porque fue un año que hicimos un ciclo en el que intentamos revisar, muy superficialmente, pero bueno, en columnas de más o menos una hora, una hora y poco, la historia de cada uno de los presidentes constitucionales que había tenido el país, ¿no? Entonces, creo que lo hicimos en el 2011, ¿no? Sí, el 2011, con motivo licentenario. Y bueno, entre ellos, digamos, vinieron sociólogos, politólogos, historiadores, y vinieron también, bueno, políticos y expresidentes, porque vino Jorge Valle, Julio María Zanguinetti y Luis Alberto de la Calle. Tabaré Vázquez lo invitamos, pero no accedió, y Mujica en ese momento estaba en ejercicio, entonces, no, no. Y Valle vino, fue el primero. Sí, sí, sí. Fue el primero. Vino por lo menos dos veces. Bueno, seguro vino la primera, después capaz que vino otra. Sí, 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 yo estoy seguro que él vino a hablar de su, creo que es su bisabuelo, Lorenzo Valle. Tenés razón, tenés razón, sí. Yo estoy seguro que él vino, porque claro, era muy tentador también, porque tenés a Lorenzo Valle en el siglo XIX, a José Valle y Ordoñez a principios del XX, a Luis Valle Berres después. Entonces, yo por lo menos estoy seguro que él vino a hablar de Lorenzo Valle, digamos, eso estoy seguro. Y bueno, fue el primero para nosotros, fue una sorpresa y no tanto, advertir cómo en esa hora y pico que tuvimos de conversación en la que se habló básicamente de Rivera, ¿no? Y sí, por lo menos en el primer caso, fue interesante ver cómo el público, incluso público que se encontraba ideológicamente distanciado de un tipo como Jorge Valle, podía permitirse disfrutar del ejercicio de escuchar a un tipo hablar sobre historia, en este caso, ¿no? Sí, sí. Valle era un tipo, un aficionado absoluto, un enfermo de la lectura. Bueno, creo que tenía, cuentan esas cosas, dos apartamentos, uno para los libros y otro para él. Yo ayer me estaba acordando de un amigo periodista, que yo recordaba en Twitter bastante narco, por cierto, que tuvo una entrevista con él en su biblioteca y recuerdo el cuento de esa entrevista, de esa charla que mantuvo con él durante dos o tres horas y tuvo que venir a esta secretaria, que es una mujer que aparentemente lo ha acompañado toda su vida trabajando, a decirle, ya está, porque él seguía y mi amigo, claro, estaba diciendo, a mí la vida me va a dar una sola oportunidad de estar con este tipo en esta biblioteca, hablando todo este rato, conversando, y en un momento empezaron a hablar de los libros y no sé de qué, le preguntó, porque parece que él conserva ciertos apuntes del Viejo Valle que no están tan disponibles. Y incluso recuerdo un chiste que me contara este amigo al respecto de, dice, no, pero, y no van a... No, ¿cuándo van a estar disponibles? Dice los... Una especie de apuntes como personales, ¿no? Sí, sí, sí. De Pepe Valle, ¿cuándo van a quedar? Dice, pero están disponibles. Dice, no, pero... Pero yo no ganaría nada, no, no están disponibles para usted. Le dije, o sea, están disponibles para mí. Claro, dice, pero... Ah, ¿usted se refiere al resto? Dice, ah, no, bueno, no sé qué ver, dice. No, no, para mí están disponibles, dice, los tengo para acá. Y bueno, me acordaba de eso, un tipo que le gustaba tanto leer y, por supuesto, le gustaba tanto la historia y recuerdo la reacción del público nuestro, que era como, oh, qué placer, en general, algo de eso hablábamos nosotros hace unos días, es algo que es difícil que no ocurra con un presidente de este país, porque tiene una formación discursiva, dialéctica, este, que hace que sea muy difícil, ¿verdad?, cuando uno no está enraizado en una discusión política, que uno no se entretenga escuchando a cualquier candidato presidencial. Y menos un presidente, porque si llegan ahí es porque hay piquito de oro. Claro, mi experiencia con cualquiera de los ex presidentes, digamos, de la democracia para acá, son personas que son interesantísimas. Vos podés estar, ¿acuerdo o desacuerdo con sus ideas? Sí. Pero que son tipos que al exponer sus ideas, primero son muy sólidos, y para llevarle la contra vas a tener que hacer un esfuerzo, y que además son personas muy leídas y muy cultas, cualquiera de los cuatro. Sí, y con un, me parece que además con un código común del disfrute del ejercicio de la conversación, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, con su vicio, ¿no? Pero es que si no en política, si a vos no te gusta sentarte a tomar, como es esto que estamos contando, si a vos no te gusta estar 45 minutos hablando, con dos extraños en una estación de servicio, tomando un café, en política no va a... No te vas a mentir. Y por lo menos el tipo de política... En esa política. Claro, el tipo de política es hacia acá. Por lo menos por ahora... Sí, capaz que cambia, pero... En nuestro país la política fue eso, como una política de cercanía. Sí. En un país bastante pequeño, esa política del tú a tú, quizás Mujica, La Calle, Valle, yo creo que son tres ejemplos. Claro, capaz que Tabaré Vázquez y Sanguinetti no están dentro de ese molde, pero los otros tres, vos sabés que son tipo demostrador. Sí, sí, sí. Demostrador en el buen sentido, no estoy diciendo... No, y en el sentido de que te los cruzas en la calle realmente en actividades cotidianas, todo el tiempo te los podés cruzar. Totalmente. Quizás con Sanguinetti y Vázquez es cierto que son un poquito menos... Tienen otro tema con su investidura, con cuestiones, digo, más allá de que son accesibles, y uno los puede ver. Sí, casualmente los dos que han tenido dos gestiones. Dos gestiones. Claro, es como... Ya son como más... En el caso de... Otra distancia, ¿no? Claro, pero los otros tres son como de esas, siempre de esos que se van hasta el último pueblo de lo más profundo del interior y saben que... O porque les dicen o porque lo saben que ahí el peón de tal estancia tiene la hija estudiando en no sé dónde y son tipos que han hecho un culto de ese tipo de política, digamos, ¿no? Sí, sí, que se entretienen, digamos, no hay ningún tópico del ejercicio de la conversación que no les resulte entretenido o que les resulte ajeno. Y eso es interesante, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esto que está pasando ahora, nosotros apagamos el televisor, pero este tipo de cosas, este tipo de despedidas, si se quiere, más allá, otra vez, sí, alguien podrá decir, bueno, al final todo, cuando se muere la gente, todo es bueno. Pero me parece muy saludable, digamos, que el sistema político, que varias personas vinculadas a la cultura, vinculadas a la comunicación, estén despidiendo un presidente por encima de las diferencias. Claro, porque además en este caso hablamos de diferencias que, o sea, no nos estoy negando que existan. Yo mismo podría encontrar cientos, si no más, diferencias ideológicas con él, pero eso me parece que no me impide ver la foto grande. Eso no quiere decir que haya otras personas con las cuales las diferencias son tan grandes que esa foto amplia no me da el mismo resultado. Y no, hoy también. Pero me parece que meter a un expresidente, cualquiera de los que está vivos, te diría, meterlo en esa bolsa es un poco injusto, ¿no? Sí, claro que pueden haber habido un montón de diferencias, pero... Sí, sí, incluso hay que ver acá, porque de la misma manera, hay cosas a veces que nos olvidamos, pero de la misma manera que se recuerda y se puede discutir mucho del salvataje bancario, que bueno, está, en ese momento también hay que estar. O sea, ahora o en aquel momento con el diario del lunes o con el diario del día de lo que estaba pasando, cada uno podía estar en acuerdo o en desacuerdo, decir que es un error, que hubiera sido mejor otra cosa. O sea, bueno, es discutible. Pero también es la misma persona que conformó la Comisión de la Paz. Sí, yo hoy también me estaba acordando de eso. Que es un evento. Los primeros días de su gobierno fueron un cimbronazo en ese sentido, porque además no era algo que estuviese esperando la gente. No, y menos de alguien del Partido Colorado, que el Partido Colorado de alguna manera acá es, bueno, conjuntamente con el Partido Nacional, pero en el Partido Colorado prácticamente a pleno, está asociado a lo que se conoce como la ley de impunidad o la ley de caducidad. Está atravesado completamente por eso. Y en ese momento, buscar esa reconciliación, que alguien dirá, bueno, no es el camino adecuado, el camino era mejor otro. Bueno, la realidad es que se buscó un camino alternativo, que dio sus frutos, que se supo el destino de muchos desaparecidos, que se pudo... Como cerca de 30, me parece. Sí, Macarena Gelman, se solucionó algo y se buscó. Y la realidad es que después, 7, 8 años después de eso, el pueblo uruguayo tuvo que volver a decidir qué quería hacer y volvió nuevamente a decir que prefería dejar las cosas como estaban. Entonces, cuánto más quizás importante es ese paso que dio el gobierno de Jorge Valle, cuando en realidad la voluntad... Que fue de las primeras cosas, además. Yo recuerdo que fue de las primeras cosas que hizo Nibir asumió y recuerdo la sensación de sorpresa un poco estupefacta. Esta sí que no la vimos venir. Y era como, ¿en serio va a pasar esto? Y sí, pasó. Lo recuerdo como un momento que después, claro, viene... Se diluye con todo lo que viene después. Claro, con todo lo que viene después, pero fue de una tendida de puentes muy importante en ese momento. Que recuerdo cuando se presentó el informe final de la... De la comisión. Claro, se presentó en el... Donde hoy es casa de gobierno, en aquel momento era el Palacio... Bueno, sigue siendo el Palacio Estévez, ¿no? Sí. Pero todavía no era casa de gobierno. Claro. Y lo presentó Ramela. Fue el... ¿Qué era? ¿Secretario de Ramela? No sabés que no me acuerdo qué cargo tenía Ramela en el gobierno de Jorge Valle. Pero bueno, así que también es un... Ha sido un articulador, o fue un articulador muy importante en varias instancias de la historia de nuestro país. Y bueno, también parecía un tipo inmune a... Capaz que cierto aspecto de él que algunos opositores podían describir como... ¿No? De un poco de cabezadura, no sé qué, también se manifestaba, me da la sensación a mí, en cierta... Era como inmune a las críticas, digamos, o a la mala intención, ¿no? Parecía como un tipo... No sé, siempre digo esa sensación como de un tipo conectado con una parte más luminosa del asunto, ¿no? Hoy, hoy, hoy justamente... Y se bancaba cualquiera, ¿eh? Sí, hoy justamente... Le podía decir cualquier cosa. Hoy justamente Hierro López decía eso. No son todos así. No, es una persona que no guardaba... No podemos decir que tuviera rencor. Ahí va, algo así, sí. Dice, no era... Incluso cuando todo aquello de la infidencia, que se lo señalaba ya a fines de los 60, de estar vinculado para los que no saben lo que es la infidencia, algunos crecimos escuchando eso muchísimo, ¿no? La infidencia era porque en cierto momento se iba a disparar el dólar. Sí. O sea, se iba a desarrollar cierta política... Iba a haber un cambio en lo que era la política cambiaria. Y claro, quien dispone de esa información es lo mismo que en el 2002, cuando venció un quinto de la banda a flotación. Sí, si vos lo sabías dos días antes... Si va y le dice un amigo, levanta el teléfono y le dice, va, compra dólares porque mañana en vez de estar a... A 14 va a estar a 30. A 30. Claro. O sea, si haces eso, obviamente es un delito. Sí, sí. Pero bueno, estuvo manchado por eso Jorge Valle y aparentemente lo que Guillermo López decía era, ¿Quién va a salir y quién no va a creer en la honestidad de un Valle? Y él como que nunca... Lo cuestionó. No creyó necesario dar explicaciones del tema. Y bueno, y la historia de alguna manera creo que refleja que la población terminó por olvidar ese evento o no darle importancia. Porque después de eso, muchos años después terminó como siendo presidente. Consiguiendo lo que se le había negado hasta entonces, que era la presidencia. Bueno, y después lo otro que me ocurre, que me causa también mucha gracia, es, no recuerdo si fue la primera, porque ahora tengo dudas respecto de la vez que vino, pero en una de ellas, creo que fue en la primera, el vino acá al estudio, nosotros estábamos como un poco, no sé, no digo nervioso, no estábamos nerviosos, pero era como, bueno, ojalá que salga todo bien, porque es un expresidente que viene a nuestro programa. Y también de esta suerte depende que vengan los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Porque termina de algún modo avalando al resto de los invitados, ¿no? Es un... obviamente. Y él vino, vino manejando, si no lo equivoco, vino manejando él. Sí, claro, manejó. Vino manejando, estacionó acá, subió con unos apuntes que se habían hecho, o sea, vino al programa y vino preparado el tipo con unos apuntes para, bueno, disertar, en este caso, sobre Rivera, se sentó acá en la mesa, ahora nos estábamos corrando en el pelo, escuchando algunos fragmentos de eso, que lo primero que hizo fue, este, reclamar sólidos. Algo de comida que todavía no había comido nada, y recuerdo el final, que él terminó, y fue como, bueno, yo terminé de decir lo que tenía que decir, no sé bien cómo era si ahora el programa de ustedes termina o no, pero él agarró los papeles, hizo como en el noticiero, viste, como se van a despedir, que hacen el clank, 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 levanta, se pone el sombrero, y bueno, muchacho, un gusto, y se fue, y las lucecitas seguían prendidas, ¿no? Y nosotros estábamos acá, me dicen, bueno, pero, pará, Jorge, hay una forma acá, nos despedimos al aire, y toda la... No, encarguense ustedes, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y bueno, ya marchó. Pero bueno, es cierto, no tenemos la tele prendida ahora, posiblemente prendamos. Yo la apago para que no nos distraigan. Para que no nos distraigan. Estaba hablando el presidente de la República con la viuda. Sí. Ah, bueno, pero estaba... Porque esto ya había hablado... O capaz que estaban repitiendo. Ah, capaz que estaban repitiendo. Me pareció que estaba hablando como en una ceremonia... Sí, sí, eso pasó más temprano. Bueno, entonces... O capaz que lo volvió a hacer, no lo sé, pero... Pero bueno, ahí están despidiendo entonces los restos del expresidente en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio, y esto, tengo entendido, va a ser hasta las 2 de la tarde, ¿no? Algo así. Me parece que es hasta las 2 de la tarde. No sé, 2 o 4, ahora no me acuerdo. Y después hay como una especie de caravana de procesión hasta el... Somitere Central, me imagino. Somitere Central, que es este... No sé si es donde están todos los expresidentes, pero los valles seguro que están ahí. Bueno, ahí tiene un panteón muy importante el Luis Valle Verde, ¿no? Sí. O el José Valle Verde. A mí me parece que están todos los valles. O sea, capaz que están todos. Los valles que conocemos de la actividad pública, no digo todos, pero... Me parece que... Así que, bueno... En el Salón hasta las 2. Hasta las... Y a las 15 se va... Ah, es una parada en la casa del Partido Colorado, el cortejo, y de ahí sigue... Ahí está. Y ahí va a haber algún tipo de homenaje y capaz que habla... Yo sé que va a hablar Hierro López, pero no sé si va a hablar en la casa del Partido Colorado o en el cementerio, ¿no? Eso... Cuatro y media al entierro. Perfecto. Bueno, digo, porque esto está abierto también para la gente que quiera ir. O sea, estas cosas... Este... A veces uno tiene la sensación de que... De que es algo como, ¿no? Este... Intra... Este... O sea, intrapolítica, ¿no? Y en realidad esto se hace justamente para aquellas personas que quieran ir a... Este... A despedirse de algún modo, que quieran, lo puedan hacer. Este... Así que... Alguien que recuerde un pasaje acá de... Similar al que estabas recordando vos de la entrevista. Sí. No, no lo quiero... No lo quiero reproducir porque... Porque no sabés si... Es importante... Acá... El contexto y el texto. Sí. Preciso, digamos, de lo que dijo, porque no es lo mismo... Sí, sí. Si hay una palabra en el medio, cambia sustancialmente. Sí. Pero de la que estaba recordando yo acá al aire, a vos, no me estaba recordando hoy. De la que estaba recordando. Porque hoy yo estaba recordando una cosa que nos dijo que a mí me impresionó mucho, pero claro, no lo... Capaz que si lo encontramos por ahí, lo ponemos... No tiene nada de malo, es divertido, digamos. Hoy se ve como algo, bueno. Yo qué sé. O podría ser una de esas patinadas, digamos, propias de... Este... De la fan, ¿no? De apasionarse hablando. Este... Pero bueno. Como sea, este... Queríamos charlar un poco de esto. Y pasan 42 minutos de las 12 del mediodía. Y vamos a arrancar este día gris, verdad, ventoso, con la música especialmente seleccionada por Alvin, que ayer tuvo luces y sombras en su selección, hay que decirlo, pero después se recompuso, ¿eh? Después tuvo solamente luces, hubo un montón de piropos para su performance, así que imagino yo que habrá venido hoy fortalecido en su confianza respecto a sus propias decisiones. Sin duda. Y por eso... No fue fácil la elección. No fue fácil. No. ...que vi muchas muertes en la serie. Y la del... Bueno, nombra acá una de las más injustas y tal vez interesante por la trama. Alguien que, bueno, todavía no se logró recomponer de las muertes de Walking Dead. Bueno. Y sigue en ese viaje, ¿verdad? Sin golpes bajos, chicos. Nos vamos a llorar amarillismo caótico modo off. No sé por qué estamos. Alvin, ¿estás? Estoy. Elegí un número entre el 1 y el 2. El 2. Perdiste. Dice, ahora por eso me tenés que llevar en el caño de tu bicicleta a pasear por la Rambla. Qué lindo. Cuando quieras. Bueno, acá nos dicen que estuvimos comparando cómo comparar a este valle con el viejo valle. Nosotros en ningún momento comparamos. Sí, dijimos que formaba parte de un apellido que está ligado a esa familia a la historia de nuestra política. De ahí, sí, resaltamos, hablamos de algunas cosas importantes que hizo valle, pero no estamos diciendo que eran más importantes que las que hizo cualquiera. Cuando nosotros lo queramos comparar se van a dar cuenta porque vamos a venir con dos PowerPoint, ¿verdad? Un puntero láser, una, ¿cómo se llama? Una pantalla gigante. Vamos a citar a la gente acá en la radio. Vamos a así. Bueno, a partir de hoy vamos a comparar la gestión de Jorge Valle respecto de sus antecesores familiares en el cargo. El fuerte punto vas, lapso, la hermosa banda, Luplas Cano, qué rico aroma a principios de milenio. Bueno. Bueno, alguien dice, ¿se acuerdan cuando hizo publicar los sueldos de todos los empleados públicos? Dice alguien por acá, no, no recuerdo eso. Yo creo que él predicó una política de un intento a austeridad y recuerdo aquello de, bueno, los usos de celulares, los vehículos oficiales, hubo como ahí un ajuste. No me acuerdo si dentro de eso estuvo la publicación de los sueldos. Este dice, muchachos, ¿ustedes estuvieron a valle en el ciclo de historia de presidentes en Uruguay? Dejarlo hablar en una catarata de historias interesantes, dice el tuerto. ¿Se murió un Kennedy uruguayo? Y bueno, nosotros acá tenemos dos, digo, tenemos más familias. No, si hay una familia Kennedy. Claro, lo que pasa es que, no, 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 es difícil encontrar una familia como la de Valle. Porque los Kennedy, en realidad el primer presidente Kennedy y el único fue Kennedy. Sí, sí. O sea, es una familia... Había un segundo que iba en camino de... Sí, como un linaje muy particular, que sí es cierto, que es una familia muy poderosa, pero no es como los Valle. Los Valle prácticamente están desde el nacimiento, casi desde nuestra historia como país. Es como si, no como Washington, pero si Lincoln, si hubiera existido, si Lincoln ahora, hubiera sido un presidente en Estados Unidos, en vez de Bush hubiera sido Lincoln. Sí, claro. Y hubieras tenido un Lincoln casi que en cada siglo. No, no. Realmente cuesta, en democracia me parece, encontrar una familia de estas características. No es fácil, sobre todo, porque tampoco hay tanto tiempo de democracia en la humanidad, en el pasado reciente, ¿no? Bueno, alguien dice que muy leídos, capaz son todos menos tabaré. Dice que no ha leído ni revistas o medicinas. Sí, yo la verdad que me permito discrepar con esto, ¿no? ¿Por qué? O sea, que no sea, que no tenga las características quizás de los demás respecto de ese ejercicio, de la conversación y quizás esa cercanía. No, pero un mensaje lo pintan como que son todos leídos, menos tabaré. Yo la verdad que me parece que me da un poquito fuera de trabajo. Me parece medio temerario. Sí, pero bueno. Este otro dice... Muchachos, la Comisión para la Paz creo que no arrojó ningún resultado, verás. Cero información válida, igual no le quitan mérito a Valle. Bueno, no, no, no. No, esto no... No es así. Alvin, En el 2001 tenías 10 añitos y yo tenía 30. Ahí lo nuestro era prohibido. Pero hoy, 15 años más tarde... Bueno, está fuerte. ...podríamos empezar algo. ¿No te parece? Besos, dice Alfonso. ¿Que me vengas a buscar a las tres? Bueno. Bueno, parámoslo. Hablamos, hablamos. Se conversa, bueno. Sí. Jime. Decime. ¿Qué estás buscando? Te preguntan. No sé si es filosófica la pregunta, si es retórica o si es concreta, porque dice, ayer en Segunda Pelota dijiste que te gusta ir al súper sin su tien. Escuchame una cosa. Si te veo en el súper... Uy, bueno. Viene con amenazas. Ayer era una opinión fija donde había que opinar algo así. ¿Qué ropa elegimos para estar de entrecasa? Ajá. Yo justo entré a buscar el cargador de mi celular. Sí. Y me pidieron por favor qué opinar. Claro. Y de entrecasa andás... Siempre la verdad, chiquilines. Bueno. De entrecasa andás sin corpino. Yo dije que el ideal sería poder estar sin... Sin su tien todo el día. No. Bueno, dentro de mi casa. Ah, dentro de tu casa. Y que era maravilloso tener esos buzos que hace que uno pueda cruzar hasta el súper sin tener que salirse de ese estado de... Claro. Sí, sí. Ahora que estás ahí, aprovecho y te traslado este otro mensaje. Dice, a todo esto, Jime, ¿va a Brasil? Está medio quieto eso, ¿no? No, ayer me cursaron una invitación formal a mí, que yo todavía no sé, no sé de qué consta realmente, porque ya estoy medio mareado a tal altura. Y averiguá qué hace él acá, digo, cuando ella se vaya. Voy a preguntar, a ver. Una consulta. En este preciso momento se estaba llevando a cabo la Bienal de Arte en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, no, no, tengo entendido que la tuvieron que desarmar, no sé si transitoriamente y la volverán a armar. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Jime, ¿estás? Sí, sí, Jime, ya explicó que está. Sigo acá. Hablando de muertes, ¿cómo me gustaría morir de cansancio luego de 16 minutos de puro amor y sexo, obviamente? Dice tu ex, sexto ahí. Lindo. Salva, ¿cómo me imagino cómo te sentís? Cumplí 40 pinos y encima te cargas un... No, no, yo, pero yo cumplí el jueves pasado. No, no, no. Por favor, no tengo nada que ver. Este otro dice, Alvin, ¿estás? Sí, también aclaró que está. Soy el leñador sensible. Y extraño a Sato. Pero si me decís que tenés unas paletitas afiladas, te puedo convertir en una ardillita mimosa, Bebote. ¿Qué mimosos los oyentes? Viste cómo son, ¿no? Son tan, la verdad que, sí, 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 están muy en esa. Pero la Comisión de la Paz estaba hecha para frenar todo, no sean incrédulos, ¿no? Querían levantar un solo terrón, muchachos, bueno. Está bien, es una... Yo creo que es... A ver, como casi todos los acontecimientos vinculados a la gestión de un expresidente, hay un montón de lecturas. Ahora, me parece que todas son válidas, digamos, siempre y cuando no se lleva a extremos tales como, por ejemplo, decir que la Comisión para la Paz arrojó cero resultado veraz, porque eso es falso. Y lo otro ya es, bueno, es una interpretación con la que habrá quienes puedan estar de acuerdo, habrá quienes no, pero de cualquier modo también es algo, es materia discutible, ¿no? Sí, la verdad que fue, por lo menos fue un avance para lo que se venía... Y lo que es seguro que era algo, era bastante más de lo que se venía haciendo. Salva todo bien con eso de que el cementerio está lleno de buenas personas, pero de ahí afirmar que la figura de Hitler ha sido injustamente vilipendiada, me parece que hay un abismo. No, no, en esta no te sigo. No, pero es que no, no es necesario que me sigas en ningún lado, porque yo no recuerdo haber dicho a semejante disparate. Salva, estoy en la zona del palacio, si hay unos mangos les hago el móvil. Pero nosotros al final, o sea, la gente se piensa que, que qué, que somos qué, o sea, los bolsillos del payaso, de ninguna manera. Jimé, te paso el teléfono, llámalo y se arregla por 200 en el móvil, ¿sí? Este otro mensaje dice el siguiente, muchachos, el oyente que ayer les escribió acusándolo a los zurditos y alcahuetes del frente, hoy no les escribió nuevamente acusándolos de colorados miliqueros, bueno. No. A ver, que hay mucho mensaje para Jimé de su ex-extoy, pero yo creo que cumplimos con leerle uno. Bueno, acá hay una cosa muy larga sobre, que ya imagino que debe estar circulando por WhatsApp, como hablándole a los frentistas sobre la figura de Jorge Valle y todo lo que él hizo durante, en fin, durante el periodo de su presidencia, digamos, como elogiando las cosas que hizo. El Frente Amplio estaba de punta con el Default en el 2000, bueno. ¿Alvin, estás? Estoy. ¿Viste que hay un grupo de Facebook súper exitoso que se llama Si lo venís a buscar es tuyo? Conozco, conozco. ¿Lo conocés, no? Sí. Bueno, ¿sabés lo que dice este oyente? Voy a armar uno solo para vos. Qué lindo, qué lindo. Es un grupo cerrado sería, digamos. Me da curiosidad. Si me venís a buscar a la radio. Claro, me da curiosidad la foto del grupo, cuál va a ser. Salvi, que Jorge Valle haya hecho una comisión para ir a La Paz, Canelones, no lo hace un presidente diferente, no entiendo por qué tanto revuelo, no. Capaz que hay una ligera confusión, no es que hizo una comisión para ir a La Paz, se llamó Comisión para La Paz. Pero no es que se iban a trasladar hacia La Paz. Este otro dice, chicos, escrache al productor de The Walking Dead. Bueno, la gente muy enojada así con esto realmente. ¿Qué tal toda barra? Día muy triste. Bueno, acá dicen que hacía la changuita de la voz latina de Skeletor. La verdad que no recuerdo. Pero tenemos cada uno. Te digo que estamos en oyentes raros. Estamos aquí. Alto al piso, rompemos la máquina. No, es bueno porque... Salva, ¿estás? Sí. Qué ganitas de acurrucarme en esa pelada toda una tarde lluviosa y mirar pelis juntos y mimarnos, obvio. Pensalo, dice Juanca, 76 años, pensionista. Capaz que... Pero no está lloviendo hoy. No, pero hay pronóstico, ¿eh? ¿Eh? Pero está habido el juzgado. Bueno, está bien, está bien. Vos, yo estuve escuchando muchos audios y es increíble cómo la voz de Valle es igual a la de Camarota imitándolo. Mirá. No sé, hay buenos imitadores de Valle. Yo no me acuerdo. ¿Vos lo intentaste imitar alguna vez? Yo me acuerdo de Leo Lagos que lo imitaba y era un clon. O sea, no sabías quién hablaba. Sí. Pero no... Es muy ilógico lo que escribí. Era bastante imitable, ¿no? También. Pero es así. Ilógico. No sean hipócritas. Léanlo. Bueno. A ver, ¿qué más? Este otro dice, salva. No entiendo nada. ¿Cuántos ex-sex toys somos? Mandé un mensaje solo. ¿No me mandás los celulares por privado para juntarnos todos en mi casa? Bueno. La gente está pidiendo que yo haga una reseña de Walking Dead y es muy doloroso lo que vimos. Realmente hay que decir que no la vimos venir. No se veía venir. No, yo menos, porque a lo que no vi un solo capítulo de Walking Dead nunca en mi vida... Todos decíamos, ¿quién será? ¿Quién será? Y nunca imaginamos que iba a pasar lo que pasó. Un capítulo que el coco te lo revuelve porque es muy... Es como psicológico, ¿viste? Un terror psicológico. Psicológico. Y ver desarmado al héroe ahí como diciendo, ah, sos guapo. A ver, ¿hasta dónde sos guapo? El Negan este está salado. Bueno, la verdad es que hay días que se llena realmente de mensajes para Jimena. Y no es que no se los queramos leer, pero me parece que alcanza con que sean más o menos representativos de las ideas generales. Generales, ¿no? Como esta persona, digo, pero ponerme al detalle. Quiero ir a tu casa, prender el aire acondicionado. No tengo. Jugar el rinraje. No entiendo por qué alguien prendería el aire acondicionado para después salir a jugar el rinraje. ¿Qué sentido? No tiene lógica. Quiero decir, Jimena, comparto 100% nada como llegar a casa, sacarnos el sostén y enchufarse esa remera blanca holgada, la que te permite ir al súper sin levantar sospechas. El tema es cuando vas y te agarras a lluvia de verano. Temí ser violada. Ojo, nena, celo con responsabilidad. Pero nunca dije que era blanca. Claro, porque esto es un campeonato. Acá esta muchacha está armando un campeonato de remeras mojadas, me parece. Porque vos más o menos mirás para arriba y ves que se puede... 25 de octubre y mirá lo que es el tiempo. Ni olor a bajada y todavía un tiempo asqueroso, que vuelvan los milicos. Gonza, ¿estás? Llevame a dar un paseo por las nubes y allá arriba proponeme lo más indecente que se te ocurra y cumpliré tu capricho. Beso de Aldo. Qué lindo. Qué verdad es esa. Veremos. Algunas decisiones de Valle en su época de presidente llevó a muchos uruguayos a perder sus trabajos, sus medios de sustento, a perder con mucho dolor, bueno, desarmar familias y tener que irse, dice. Bueno, acá, a ver, es lo que estábamos diciendo. Habría que relativizar un poco qué tanto Valle pudo ser frenar esa crisis y qué tanto la profundizó. Sin expresar una opinión al respecto, más allá de que la podemos tener nosotros, también hay que entender que eso es un contexto. Hay un contexto. Es imposible no darse cuenta de lo que estaba pasando en Argentina, digamos. Es cierto, Argentina ha vuelto a pasar por crisis muy profundas y Uruguay se ha mantenido bastante sólido, digamos. Pero no volvieron a pasar crisis como la que sucedió en Argentina, una corrida bancaria tremenda. Se partió el paisaje. Lo que es discutible es el rol, digamos, de gestión en eso, como en cualquier gestión discutible. Ahora, los acontecimientos son desatados por una serie de causas, ¿no? Por lo general no es una sola. Igual, si tuviésemos que señalar una sola, y me parece que hay otras personas, hay un grupo de personas, digamos, que aparece en primer lugar y bastante antes, ¿no? Si tuviésemos que simplificar y reducir toda la mínima expresión de una culpabilidad, de una responsabilidad. La nata. No, no. La nata fue lo que dijo, que habló de acá. No, la nata no, pero hay un grupo de personas de mucho dinero en este país, ¿verdad? Que se me ocurre que están un poquito antes en la lista, ya va el caso, ¿no? Y sí, acá, empezando, primero los peiranos y después los rom, fueron partes que también alguien después podrá decir, bueno, lo que hicieron los peiranos fue tratar de aguantar una cosa que se venía abajo y, bueno, lo que sí es, claro, que no lo vi pidiendo las esquinas después, ¿no? Nunca nos cruzamos uno de ellos. No, 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 jamás. El que estaba a profugo estaba en Estados Unidos, ¿no? No estaba en un campamento de refugio en Somalia, ¿no? Pero bueno. Este otro mensaje dice... Gonza, quiero morir escuchándote leerme el Quijote, por favor. Bueno, quiero una agonía larga, se ve, porque el Quijote no te lo lees en un día, ¿eh? Así que preparate, Gonza, si lo vas a tener en el Quijote. Bueno, alguien dice lo que me acuerdo es Jorjito, que nos metió el Coffees para ayudar al campo. Este otro dice... Terror psicológico, ir al almacén de mi barrio cuando oscurece. Bueno. Tweet de Antel, inconvenientes de servicio de internet a nivel mundial. ¿Y sí? Parece que... Así que estamos complicados, internet está complicada en todo el mundo. Este otro dice... Chari, tengo otro disfraz para el 31. Body paint, pancita color mar, una franja amarilla, el resto verde, río, con dos pan de azúcar, dice Fede Bolso. Ah, te quiere como pintar como una escena de Carioca, así, río de Janeiro. Sí, pero no la entendí. Usted quiere como pintar una postal de Copacabana, imagino. No es arte. Es arte, sí. Es cuidado y es una bien. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Anda esto? Pregunta ahí. Bueno, esto anda, sí. Los mensajes del 9390 en el principio, cuando ahí andan. Y también al WhatsApp, ¿no? Aparentemente lo que se cayó es Google, con lo cual nadie va a poder ganar una sola discusión hoy. Porque no se puede chequear un solo dato. Así que, bueno, tengan en cuenta eso. Raro, dice alguien por acá. Tres días de duelo para Chávez, Néstor y uno para... No sé a qué se refiere. Igual... Sí, bueno, es bien distinto también, ¿no? Sí, sí. Es este... ¿Cómo es la figura? ¿Es duelo oficial? ¿Cómo es que se llama? Sí. Duelo oficial es la figura. Sí, hay una figura, pero claro, en el caso de Chávez era un presidente en ejercicio. Sí, son cosas protocolales. Y en el caso de Kirchner, no. Ya estaba Cristina, ¿no? Sí. Ya estaba Cristina, pero bueno... Sí, yo no recuerdo. No sé, la verdad. ¿Qué pasó en Argentina? No, no, ¿qué pasó? No, no recuerdo si efectivamente acabo tres días de duelo. O sea... ¿Por quién? Por Kirchner. Tres días de duelo. El observador que dice que sí. Sí. Yo que sí. Igual me parece que son como medio cosas de protocolo. O sea, no sé qué cambian, ¿no? Porque no es que... Está así, yo qué sé, se baja la bandera, queda media asta, un día más. No sé cuál es la diferencia. Sí, no entiendo. Igual sería raro, ¿no? Pero... Ayer... ¿Ustedes se acuerdan cuando Mujica dijo que no me gustaba laburar y nos ofendimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes ayer pudieron respirar la sensación de primera pregunta que nos hacemos todos es ¿Tenemos que laburar mañana? Una cosa terrible. Terrible. Era como, bueno... Perfecto, se murió. La pregunta que sigue es, ¿hay que laburar mañana? Había un poco aire a eso, ¿no? Me parece que sí. Y sí, la respuesta era sí. Sí. Hola, gente. Dice, trabajo en el transporte y la frutilla de la torta, dice. Jorgito fue quitar la ley de insalubridad en el transporte colectivo antes de irse. No me anda Google, Salva. ¿Vos qué sabés? ¿Me ayudás con esta cantidad de páginas de Mein Kampf? Es para una tesis, gracias. La verdad que no tengo ni idea porque nunca lo leí. Entonces desconozco. No lo sé. Valle también fue el primero que dijo que había que legalizar la droga. Y le trajo unos líos. Claro, el padre de... El padre de... Sí, ya sé quién es. Este hombre... Ay, ¿cómo se llama? El de Suprema Corte, el juez, ¿no? Sí, 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 sí. La usaró, me sale, pero... No, no, pero no. Fue él de la Suprema Corte. Jerónimo... Ay, qué horrible. Bueno, ahí vino. Ya lo vamos a acordar. Tenemos 40 años y no tenemos Google. ¿Cómo es que se llama? Tengan en cuenta eso. Lo recuerdo como 5 de la selección. Qué remate tenía. Pobre José Valle, perdón. No, no, es otro José Valle. Font, ¿estás? Vamos al cine y nos espinamos juntos. Bueno, una linda propuesta para Cristian. Este otro dice... Chari, ¿estás bebota? Uy, bueno, bueno. Te quedan difasada acá. Pelucita roja, no veo para qué. Este otro... Hay mucho mensaje que termina con leelo hipócrita, ¿sabés? Por ejemplo, este, buena idea la de Salva, de matar a un comunista cada viernes. Así tenemos fin de semana largo, leelo hipócrita. ¿Pero qué está hablando? La gente confunde cosas que... Eslogan 2017. Y se viene con la fuerza, leelo hipócrita. Gervasio Guillot. Gervasio Guillot. Qué horrible cuando pasa eso. Sí, sí. Dijimos el padre porque por cuestiones laborales hemos trabajado algunas veces con su hija. Este otro... Bueno, está rara la gente. Un día negro para todos los uruguayos. Negro como... Y pone como ejemplo algo que... Yo qué sé, no... Leelo hipócrita. Bueno, pido disculpas si no lo leo, pero me pegó más por el hipócrita acá. Font, hoy te quiero ver en la clínica sin Google. Es como hacer cirugía con el palo de Walking Dead. Bueno, pero esperemos... Esperemos que... Y si no tendremos que apelar a como se curaba antes. ¿Verdad? O sea... También ahí puede haber un mérito del doctor. Font no es doctor porque la tecnología lo ha ayudado. Doctor porque se formó en esto. Porque el tipo sabe de primeros auxilios de espinología. Así que... Acá alguien que dice que metió un tuit el 28 de diciembre... Sí. ...con una predicción al respecto. Ah, bueno, pero eso lo vamos a saber el 2 de enero. Que es cuando se da la apertura de las predicciones. Sí, claro. ¿De qué caída de Google hablan? A mí me funciona genial, dice. Bueno, puede ser. No tengo Google y no sé cuándo sacar los panchos del agua. Léelo, Hipócrita. Son los mejores del mundo. Léelo, Hipócrita. Bueno, muchas gracias. Ay, a veces se ponen divertidos. Chiclines, miren la hora que se nos hizo. Tardísimo. Hagamos una pausa y volvamos luego de la misma. Tenemos montones de mensajes más, pero los vamos a ir leyendo a continuación.